¿Qué le gustaría más a tu hermano? ¿Una romántica para que me dé la mano toda la película? O, una de terror, para que yo lograse toda la película. Y yo procuré una de acción para que no las peleen toda la película. Ahora que recuerdo, recién dijo que quería haber una de horror para que lo pasaran en toda la película. ¡Ay, qué emoción! ¿Saben qué, chicas? Ahora se dijo que tenía que ponerse muy guapo, así que la falta acababa dentro de la sala. ¡Ay, pues en ese caso, tú también me voy a quedar muy bonita para ella! Y ya me voy, porque no me van a dar tiempo de arreglar. ¡Adiós, tú! ¡Adiós, mañana! ¡No, adiós, tú, carasias!